¿Cómo están? Una nueva actualización de la probabilidad de precipitaciones en México, Centroamérica y el Caribe. También vamos a hablar una vez más de lo que continúa sucediendo con esa probabilidad de formaciones ciclónicas, sobre todo en el Atlántico, la del Pacífico, o la probabilidad que había en el Pacífico es solamente precipitaciones, un 10% para los próximos 7 días estaría justo frente a las costas del estado de Jalisco generando precipitaciones. Esa probabilidad de formación ciclónica que había hace algunos días se ha convertido simplemente en precipitación para esta región del occidente y también posiblemente para el sur de Sinaloa para este día con probabilidad de precipitaciones fuertes debido a esa perturbación que estaría cercana a la región de los estados occidentales. En el norte de Sonora con algunas probabilidades de lluvias con tronadas para este día también y en la región del suroeste de México, toda la costa oeste de México, a excepción de la península de Baja California, con probabilidad de precipitaciones para las próximas 72 horas bastante constantes. El vórtice que se esperaba que se formara en el Atlántico, acá lo podemos ver generando precipitaciones en esa región del territorio mexicano o en el océano, en el Golfo de México, pero se espera que ingrese al estado de Veracruz para este día. Posiblemente algunas regiones del norte de Veracruz vean tormentas para este día según lo que nos muestra el modelo europeo y también en esta imagen satelital, como podemos ver, estaría ingresando humedad, nubosidad para las regiones del estado de Veracruz. Seguramente estarían contando con precipitaciones algunas de las regiones del sureste mexicano, Tabasco, también con probabilidad de precipitaciones debido a ese vórtice que se esperaba que se formaran. Acá lo podemos ver como esa rotación es un vórtice que se ha formado que estaría arrastrando nubosidad para el estado de Veracruz y para las regiones del Istmo de Tehuantepec con muy alta probabilidad de precipitaciones para este día en la península de Yucatán. Posiblemente ingrese una nueva onda tropical que también estaría ingresando al Istmo centroamericano, generando precipitaciones para este día. Vean, esto sería lo que estaría sucediendo según el modelo europeo y también el modelo GFS vórtice que se ha formado en el Golfo de México, como para este día a la noche estará ingresando hacia el estado de Veracruz y otra de las regiones donde se esperan también precipitaciones debido al montón mexicano y a canales de baja presión en el noroeste, en el estado de Sonora, Sinaloa y en esta región de los estados occidentales debido a la que podría haber sido una formación ciclónica. Vean para las próximas horas cómo va a estar ingresando humedades de esa región del Pacífico hacia Sinaloa, hacia Jalisco, Nayarit, el sur de Sinaloa con probabilidad de tormentas debido a esa posibilidad de formación ciclónica que existía. Solamente precipitación para hoy se estarían generando según el modelo europeo y también el modelo GFS ve una probabilidad bastante alta de que se generen lluvias o tormentas en toda esta región del occidente y del noroeste de México. En las regiones altas también del estado de Durango con precipitaciones, tormentas posiblemente para este día. Tarde a la noche vean cómo en el estado de Veracruz estará ingresando ese vórtice y posiblemente genere tormentas fuertes en alguna región del norte del estado de Veracruz, posiblemente Poza Rica de Hidalgo cuente con precipitaciones para este día, posiblemente fuertes las tormentas que se podrían generar para hoy en la región de Sinaloa, en el occidente de México y también posiblemente en algunas regiones del estado de Veracruz. También con probabilidades para la región del Valle de México, en la península de Yucatán y en el ritmo centroamericano, en El Salvador y en el occidente de Honduras, también con tormentas para el día lunes 12 de agosto. Una vez más a la tarde vean cómo se van a generar precipitaciones una vez más en el occidente de México, en el centro, al suroeste y también una vez más en el noroeste. Una vez más en Sinaloa y en Sonora con probabilidades de precipitaciones. No hay ninguna amenaza de formación ciclónica para el territorio mexicano. Sí que la hay para Puerto Rico y también para la República Dominicana, ya verán cuando analicemos esa situación, como es sobre todo el norte de las Antillas Menores y también Puerto Rico, las regiones que realmente se verán amenazadas por una formación ciclónica. En cuanto a las precipitaciones, para las próximas 72 horas, tanto en México como en Centroamérica, posiblemente el martes 13 de agosto, que tanto el ritmo centroamericano como el territorio mexicano vean tormentas bastante fuertes a severas. Según nos muestra el modelo europeo, vean cómo en Centroamérica, toda Centroamérica, desde Nicaragua hasta Guatemala, con probabilidad de tormentas y también la península de Yucatán. Seguramente una nueva onda tropical se estaría desplazando para ese momento en esa región del Centroamérica y también del sur de México. Por otra parte, también podemos ver cómo para ese mismo día, el martes 13 de agosto, una vez más en Sinaloa y el occidente de México, con más precipitaciones. Serán bastante constantes las precipitaciones y bastante fuertes en algunos lapsos en el oeste de México, desde Sonora hasta Oaxaca, con esa probabilidad bastante alta de tormentas para las próximas 72 horas en el territorio mexicano y también en el ritmo centroamericano. Estas son las acumulaciones que nos muestra Conagua para los próximos cinco días. Vean que es el estado de Sinaloa, algunas regiones de Durango, Chihuahua y Sonora, donde seguramente se estarán dando las tormentas más frecuentes para las próximas 72 horas en el territorio mexicano y donde posiblemente llueva más allí, posiblemente entre 150 y 200 milímetros de acumulación para las próximas, para los próximos cinco días, como podemos ver en esta gráfica que nos muestra Conagua. Y también en el ritmo centroamericano continúa siendo El Salvador y algunas regiones de Guatemala, donde también se acumulará mucha precipitación entre 75 y 150 milímetros de precipitación acumulada para los próximos cinco días. Eso en el ritmo centroamericano, en Tabasco, en Chiapas y al sur de Veracruz también van a contar con acumulaciones bastante significativas para los próximos cinco días. Para hoy, posibles tormentas fuertes para el estado de Veracruz y para toda la costa oeste de México. Bastante frecuente las precipitaciones que se avecinan para la región de la costa oeste del territorio mexicano, a excepción de la península de Baja California, que si las precipitaciones continuarán siendo bastante escasas, anulas para los próximos cinco días. Ya veremos cuándo mejora esa situación para esta región del territorio mexicano. En cuanto a la probabilidad de formación ciclónica en el Caribe, vean lo que nos muestran los modelos de ensamble, como es la isla de Puerto Rico, sobre todo, y también el norte de las Antillas Menores, los que realmente se verán amenazados. Seguramente, si se forma este ciclón para las próximas 72 horas, los modelos muestran que esa perturbación se estaría desplazando. Para las próximas 72 horas, acá los modelos nos muestran que estará muy cerca de la costa este de Puerto Rico, y para ese momento, acá podemos ver cómo podría ser una tormenta tropical o un huracán categoría 1. Ha cambiado un poco lo que nos mostraron los modelos hace unos días. Vean que este sería el modelo europeo, lo vamos a desplazar para el día miércoles 14 de agosto. Vean cómo una posible tormenta tropical se estaría desplazando para esas regiones del norte de las Antillas Menores, y también el este de la isla de Puerto Rico, una posible tormenta tropical o un huracán. Ya veremos realmente qué sucede para los próximos días, y lo que realmente se acerca a esa región del Caribe. Parece que la República Dominicana estaría bien hasta este momento, estaría zafando de cualquier peligro que podrían generar esta formación ciclónica. Una vez que se desplace hacia el este de Puerto Rico, el ciclón, según el modelo europeo, se estará desplazando hacia el Atlántico Norte. Y algo bastante similar nos muestra el modelo GFS. Vean cómo para también el día miércoles 14 de agosto, una posible tormenta tropical desplazándose hacia el este de Puerto Rico y al norte de las Antillas Menores. Sería un huracán bastante peligroso una vez hacienda y se desplace un poco más hacia el norte, estaría encontrando condiciones mucho más favorables para intensificarse. Otra de las regiones que para el futuro estaría, o se estaría viendo en problemas, o estaría siendo amenazadas por un poderoso huracán, serían las Islas Bermudas, que posiblemente se forme un huracán categoría 5, según algunos modelos, y posiblemente se desplace hacia las Islas Bermudas. Esto según el modelo europeo, pero el modelo GFS también ve esa amenaza para ese territorio del Atlántico Norte. A verán cómo nos muestra eso el modelo europeo. Las olas que se esperan para Puerto Rico y el norte de las Antillas Menores van a rondar entre los 13 y 14 pies para ese día miércoles 14 de agosto. Vean que este sería el modelo europeo. Vamos a utilizar la capa de vientos, como nos muestra el modelo europeo que se estaría desplazando esa posible tormenta tropical o huracán hacia la región de la isla de Puerto Rico y al norte de las Antillas Menores. Pero si nos continuamos desplazando hacia el futuro y le damos seguimiento a este ciclón o posible ciclón, vean que una vez que se desplace hacia el Atlántico Norte, una de las regiones o la región que posiblemente se vea seriamente amenazada y afectada, si este pronóstico se cumple, que nos está mostrando el modelo europeo, serán las Islas Bermudas, porque si bien es verdad que estaría amenazando a la isla de Puerto Rico y al norte de las Antillas Menores, es con una tormenta tropical y un posible huracán categoría 1, que no deja de ser peligroso por las marejadas ciclónicas, las tormentas e inundaciones que podría generar, pero no se compara a lo que realmente podría suceder si el pronóstico que nos muestra el modelo europeo se cumple y un ciclón categoría 5 posiblemente se desplace hacia las Islas Bermudas, esto sería para el día sábado 17 de agosto, el modelo europeo nos muestra que un super huracán se estaría desplazando para esa región, el modelo GFS también nos muestra un huracán de alta intensidad, aunque el centro de la tormenta según el modelo GFS estaría un poco más hacia el oeste y no justo sobre las Islas Bermudas como si nos muestra el modelo europeo, estos son los modelos de ensamble del modelo europeo y vean lo que nos muestra hacia donde se estaría desplazando esa posible tormenta tropical a la isla de Puerto Rico, hay un amplio consenso de los modelos de que así será y vean como nos muestra también el posible desplazamiento de un huracán categoría 5 hacia las Islas Bermudas donde realmente podría suceder algo catastrófico, si el pronóstico se cumple obviamente, si es cierto que el Caribe estaría siendo amenazado para este momento con una tormenta tropical, pero vean lo que le podría esperar o deparar para el futuro, bastante atemorizante para esta región del Atlántico Norte hacia las Islas Bermudas, un posible huracán categoría 5 bastante peligroso, si el pronóstico se cumple obviamente ya veremos qué sucede, a estar pendientes para el día miércoles en Puerto Rico y el norte de las Antillas Menores, parece que la República Dominicana zafa, aunque seguramente estarán contando con bastante precipitación, de hecho las acumulaciones no son demasiadas para el Caribe o para esa región, por lo menos hacia donde se espera que se desplace esa tormenta tropical, vean 4 pulgadas nos muestra el modelo GFS, 5 para la isla de Puerto Rico, el modelo europeo muestra incluso menos, nos muestra 3 pulgadas para la isla de Puerto Rico, muy poca para la República Dominicana, para las Antillas Menores y ambos modelos, tanto el europeo como el modelo GFS ven una acumulación bastante considerable, pero para la isla de Puerto Rico las acumulaciones según esos modelos es bastante poca, entre comillas obviamente, esperemos que la situación se mantenga tranquila para la región del Caribe, no hay que volverse locos, es una tormenta tropical, es peligrosa, pero si se hacen las cosas bien seguramente no sucederá nada que se tenga que lamentar para el futuro, hay que estar pendiente de cualquier manera, vamos a actualizar para el futuro, que estén bien, hasta pronto.